Música Tenía fama de vanido, entre hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño. Música Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino. Música Con tu vida me respondes, tú sabrás como lo pones, en el condado de Hidalgo. Música Ramiro cruzó nadando, el famoso río bravo, así llevó a que le encargó. Música Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando, en el condado de Hidalgo. Música Música Sola prueba de juego, para el orgullo del viejo, muchas veces cruzo el río. Música Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto. Música Música Su padre le dijo un día, que droga no le daría, y mucho menos dinero. Música Música Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola escuadra, y le disparó a su padre. Música Pero se guardó una bala, para quitarse la vida, en presencia de su madre. Música Música Yo soy de la tierra de los alacranes, yo soy de Durango, palabra de honor. Música En donde los hombres son hombres cabales, y son sus mujeres puro corazón. Música Música Allá en nuestra tierra sagrada y bendita, Música Entre sus dorados, cantando Adelita, por todas las calles, lo vieron pasar. Música Durango, Durango, mi tierra querida. Música Callada y tranquila, ciudad colonial. Música Yo por depender, te daría hasta mi vida, y por donde vaya, te de recordar. Música Música Nací en tierra blanca, cerquita de Analco. Música Aprendí de niño, recuerdo a cantar. Música No puedo olvidarlo, como nunca olvido, la aguada lupada de sus tepellas. Música Paseo las moreras y sus alamedas. Música Donde con mi chata voy a platicar. Música Cerro los remedios, cerro del mercado, que yo siendo niño, lo fui a contemplar. Música Música Durango, Durango, mi tierra querida. Música Callada y tranquila, ciudad colonial. Música Yo por depender, te daría hasta mi vida, y por donde vaya, te de recordar. Música Hay agentes federales, que cumplen bien sus misiones. Música Es que son hombres cabales, siempre hacen buenas acciones. Son amables y sociales, son amables y sociales, y respetan las razones. Música Tuvimos en el ambiente, a un federal muy astuto. Música Música Siempre sobre el delincuente, y se metió en cualquier punto. Música El que se puso valiente, con él arregló su asunto. Música Se rifó con los villanos, se rifó como los hombres, porque era buen michoacano. Música Por los estados del sur, por el norte y sus fronteras. Música El agente federal, recorrió las carreteras, no le gustó la injusticia, era sincero de veras. Música Vuelen blancas palomitas, canten aquí donde quieran. Música Que mataron a la mala, a Juan Patiño Barrera, el agente federal, y Gavilán de la Sierra. Música Taur, violador, cuatrero, secuestrador, traficante. Música No se sientan tan confiados, porque falta un vigilante. Música Las leyes serán cumplidas, aunque se luche a lo grande. Música Música El catorce de noviembre, del año sesenta y uno. Música Cuando mataron a Pedro, el cobarde fue en Facundo, por una apuesta en el juego, que resolverle no pudo. Música Adentro de una cantina, estaban los dos tomando. Música Música Fajundo le dice a Pedro, que juegas la del estribo. Música Encima todo tu rezo, que traigas en el bolsillo. Si no le sacas al tercio, vámonos recio y tendido. Música Te voy a aceptar la apuesta, sabes no conozco el miedo. Todo lo que traigo encima, son dos millones de pesos. Música Cuando vio aquella cifra, que depositaba Pedro. Música Vio que no cubría la apuesta, y se hizo el ofendido. Echó mano a su pistola, agrimillándolo a tiro. Música Vuela palomita blanca, emprende ya tu bolido. Música A todos los parranderos, diles lo que ha sucedido. Por una fanfarronada, Facundo mató a su amigo. Música Entre pañales de seda, al nacer murió su madre. Música Música A su padre habían matado, unos traidores cobardes, pa' quitarle su fortuna. Música Por cierto, muy envidiable. Música Entre pájaros de cuenta, creció y se fue madurando. Música Muchas lecciones amargas, la vida le fue enseñando, sin demostrar rebeldía. Música No había cumplido seis años, cuando a su padre de crianza. Música Cruelmente martirizaron, adentro en su misma casa, y todo para quitarle. Música Cuando creyó que era hora, preparó muy bien su tranza. Música Uno a uno fue cayendo, traspasado por su lanza, dio caer a los cobardes. Música Música Saboreando su venganza. Música A los dieciocho cumplidos, al jefe le habló derecho. Música Le dijo, llegó la hora, cara a cara, pecho a pecho, vas a pagar con tu vida. Música Por todito lo que has hecho, Música Música Quería cobrar la moneda, tal como la había prestado, a sus pies rodos sin vida. Música Aquel cobarde malvado, Música Formada por criminales, que de todos se creen dueños. Mucho cuidado señores, Música Con los caciques de pueblo. Música Música Juliacán, capital sinaloense, convirtiéndose en el mismo infierno, fue testigo de tanta masacre. Música Cuantos hombres valientes murieron, unos grandes que fueron de lampa, otros grandes también del gobierno. Música Pistoleros que fueron famosos, poco a poco se han ido acabando, unos muertos y otros prisioneros. Ya la mafia se está terminando, por la sangre que fue derramada, solo hay luto y familias llorando. Música Se acabaron familias enteras, cientos de hombres la vida perdieron. Música Es muy triste de ver a la historia, otros tantos desaparecieron. No se sabe si existen con vida, o tal vez en la quema murieron. Música Tierra Blanca se encuentra muy triste, y a sus calles están desoladas. Música No transitan los carros del año, ni se escuche el rugir de metrallas. Las mansiones que fueron de reyes, hoy se encuentran muy abandonadas. Música Eran dos hombres mayores, amigos desde la infancia. Música Cada quien tenía su hijo, cada quien una esperanza, ellos como buenos hijos se ganaron su confianza. Música Juan le comentó a su padre, que había un baile en la cañada. Música Si me dejas ir le digo, a mi amigo Chuy que vaya, y que le pidan permiso, a tu amigo Don Luis Maya. Música Consiguieron el permiso, los dos andaban contentos. Música Ya cuando cayó la tarde, pronto hicieron los movimientos, para dirigirse al baile, pues será un gran casamiento. Música Jesús le comentó a Juan, mi madre se quedó inquieta, y no dejó que sacara pistola ni camioneta. Música Vamos a llevar la tuya, y pronto damos la vuelta. Música Jesús Maya y Juan Aguirre, jóvenes bien parecidos. Música En cuanto bailaron una, nunca les faltó partido, mientras que a su camioneta, los frenos le habían destruido. Música Cuando venían de regreso, muy tranquilos y serenos. Música En una de tantas curvas, no respondieron los frenos, le habían roto las mangueras, el golpe salió certero. Música Dos hombres y envejecidos, se siguen con su amargura, muy seguido ponen flores, en dos cruces en la curva, y se sientan con tristeza, a llorar su desventura. Música Año del 56, les voy a contar un caso. Música El 17 de octubre, aprenden a David Suazo. Música Los mismos de su ranchito, fueron los que lo entregaron. Música Música Luego que ya lo aprendieron, antes que lo presentaran. Música Robert mandó buen dinero, para ver si lo soltaban. Música 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 Sabemos ya de antemano, que eres gallito jugado. Música Pero te tengo en mis manos, has matado y has violado. Música Todo lo gane a lo macho. Música El sargento le contesta, eso muy bien lo sabemos. Música Mario lo pide a Coyuca, para ver si lo salvaban. Música Cuando llegaron con Suazo, sus familiares no estaban. Música Llegando a paso de arena, David mando una cartita. Música Para su hermano Raúl, y pa su tía Rafaelita. Música En la carta les decía, que nunca estuvo asustado. Música Que no le teme al gobierno, tampoco a ser fusilado. Música Música Adiós región de guerrero, adiós mi estado querido. Música Sus hombres son muy sinceros, sus hembras lo más divino. Música Cirándaro y Quirimbucua, y la parota y Coyuca. Música Música Una camioneta gris, con placas de California. La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia. Muchos dólares llevaban, para cambiarlos por droga. Música Música Con sus llantas de carrera, y sus rines bien cromados. Motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro. Música No hay federal de caminos, que me alcances el oscuro. Música 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 De regreso en Sinaloa, Pedro le dice a la Inés. Música Hoy viendo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer. Música Saca pues tu metralleta, pa' los desaparecer. Música En Sonora los rodearon, seis carros de federales. Música Le dice la Inés a Pedro, no permitan, nos atrapen. Vuela por encima de ellos, no es la primer vez que lo hacen. Música Por bocinas les gritaban, arriba dos avionetas. Los tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan. De pronto un tren que cruzaba, acabó con la pareja. Música Música Por venir a ver tu cara, tuve que rodear veredad. Música Si no puedes hoy, mañana, ay me avisas cuando puedas. Vida mía con esos monos, hasta dudo que me quieras. Música Entre el mar y las estrellas, se pasean las blancas nubes. Música Si te casas tú conmigo, hasta déjate vos sube. Y si no te doy un tiro, no más para que no lo dudes. Música Música Y no más por eso voy a echarme un trago, yo jamás me espanto de las cosas que hago. Música Música Si me matan a balazos, que sea con metralladora. Música Aunque me hagan mil pedazos, siempre soy el que te adora. Quiero morir en tus brazos, aunque seas ancornadora. Música Y palabras de hombre que jamás me rajo, que me den de arriba o que me den de abajo. Música 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 A donde quiera que llegaba era parranda, y su canción más favorita es el troquero. Música De aguas calientes se va rumbo a Nuevo León, de Nuevo León se va rumbo a la frontera. Música Como es inquieto y también tiene sus papeles, cuando ha querido se ha pasado a verlas fuera. Música Música Él solo siente que es tan libre como el viento, y que esta vida solamente es una vida. Música Conoce mucho de nuestra linda nación, de nuestro México que es tierra tan querida. Música Música En esta vida que de ley nos da de todo, cuando era un niño ya lo castigó el destino. Música Porque a su padre lo mataron a la mala, quedó chiquillo pero así se abrió camino. Música Ya me despido de Jesús López Jiménez, es un amigo y es un gallo entre los gallos. Música Es jalisciense y le gusta como a todos, peleas de gallos y carreras de caballos. Música Música Señores voy a contarles, tal como a mi me contaron, la forma en que unos cobardes le dieron muerte a mercado. Música Le mandaron una carta al señor Jesús Mercado, diciéndoles que sus hijos andaban muy descarriados. Música Al saber a aquel buen padre de sus hijos desvalidos, se fue a enseñarles cual era la senda del buen camino. Música Cuando pasó por Luis Moya, le dijeron al teniente, más vale que lo desarmes, si no te lleva a la muerte. Música Música Al pasar por Buenavista, los cobardes lo golpearon, en San Juan de la Natura, ahí lo descuartizaron. Música Se cuenta que un campesino, hasta asadura comió. Música Era de Jesús Mercado, que un perro se la llevó. Música La gente lo comentaba, y también los sacerdotes. Música A Jesús se lo comieron, perros, hombres y coyotes. Música Vuela, vuela, palomita, parate en aquel tejado. Música 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 Vamos enfierrados, busco a los culpables, pa' darle la muerte por lo que ha pasado. Música Son varias cabezas, me traigo en la lista porque se metieron con mi familia, quisieron pasarse de listos. Música Hoy viene la mía. Música Y aunque se escondan, no habrá ni un motivo, yo voy a encontrarlos, me dirán clemencia. Música No voy a escucharlos. Música Música Yo los quiero vivos. Música 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 Ya los ubicaron, los tienen rodeados, todos boca abajo, encañonados. Música Como les dije, yo los quiero vivos, pueblos frente a frente, muchachos tranquilos, ya voy en camino. Música Música La venganza está cumplida, los zopilotes ya tienen comida, pues con la muerte, no fue suficiente, porque mataron gente inocente.